We see the young girl, Chris Jetta Oh 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 Caliente, divertido, esto se siente. Dura, 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 dura. Dura, 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 dura. De los tornillos, los peligros, el sistema de magiosa. Me pega la pared y se pone rabiosa. Yo sé que tú, quieres armar la revolución. Tengo en mano vacilando con papado. Yo sé que tú, eres adicta y de moda. Dale, rózame el pantalón. Trago en mano, baña en su duro. Solo quiere peje. Yo sé que tú, eres adicta y de moda. Dale, rózame el pantalón. Tengo en mano, baña en su duro. Solo quiere peje. Es peligrosa. Bailando reggaeton es otra cosa. Bailando. Muy peligrosa. Bailando reggaeton es otra cosa. Pero esto es una diosa. We see the young girl. Señora, esto es el cero de Comandre y Sueño. ¿Qué va, muy bien? Desde muy arriba. Bolivia, Puerto Rico. Mirando como juega. We see the young girl. Sáquenle. W. Yandel, J. Palpatine, Cristiana. Gaby Music. La rencia.